de la zona centro de este punto. Ejército Mexicano, Protección Civil y también Cruz Roja Mexicana comenzaron a desalojar a todos los habitantes de esta zona ante las fuertes lluvias que se aproximan para la tarde de este día. Incluso lo que estamos viendo es como ya habitantes están saliendo pues con algunos televisores, con algunas pertenencias y así poco a poco han comenzado a retirar. Señalar que en tan solo aproximadamente unos 25 minutos hemos notado como esta comunidad, que es una comunidad bastante importante en esta zona de Tula, pues ya la gente comenzó a desalojar y ya vemos incluso los domicilios completamente vacíos, tomaron sus vehículos y comenzaron a retirarse. Ya en estos momentos Policía Estatal, también Policía Municipal y Ejército Mexicano están llevando a cabo un recorrido para con sus vehículos en altavoz y decirle a la gente que todavía queda que se tienen que retirar, tienen que abandonar sus domicilios para evitar alguna contingencia mayúscula. También sigue llegando Marina a este punto también para evitar algún tipo de rapiña una vez que ya hayan desalojado la mayor parte de estos habitantes de esta comunidad Barrio Alto, esto en Tula de Allende. Alejandra, mi reporte. Muy bien, entonces así la evacuación de los habitantes ahí en Tula Hidalgo, esto tras el desbordamiento del río Tula. Por supuesto, esto es para protegerlos, para resguardarlos de posibles inundaciones a causas de futuras lluvias. Gracias Bogdan, estamos muy pendientes. Buenas tardes. Muy buenas tardes.